El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado las obras de ampliación de las nuevas urgencias del Hospital de Osuna que concluirán a finales de mes y reforzarán así la campiña sevillana. Esta actuación, que cuenta con una inversión de más de un millón de euros, supondrá la creación de un segundo circuito de urgencias y una sala de espera para familiares en la UCI y observación. Debo decir que estoy muy satisfecho, no solamente con el ritmo, porque la presencia en estas obras es a veces para meter presión, en este caso poca presión viene a meter porque va al ritmo perfecto y además con la calidad de las obras. He podido ver in situ que la calidad de los materiales, la tecnología que se está incorporando en los circuitos de respiración son absolutamente novedosas y, por tanto, esto es algo que nos parece sumamente positivo. Esta inversión de un millón cuatrocientos mil euros refuerza la comarca frente a la nueva ola del coronavirus. Esto tiene una obra y después tiene una serie de equipamiento que cuesta tanto o más que la propia obra, que está ya todo el material contemplado, de manera que inmediatamente que se recepcione la obra, inmediatamente se empiezan a poner los equipos electrónicos. Estas obras están dentro del marco Andalucía en Marcha, un plan dotado con más de tres mil millones de euros que tiene como objetivo la mejora de la sanidad en la comunidad. Esta Andalucía en Marcha, de la que hemos anunciado y son muchas obras, es poner a hacer reformas donde hay una serie de trabajadores, empresas que están generando empleo, que se está generando empleo gracias a estos recursos públicos que se están disponiendo aquí y, por tanto, se está generando empleo, bienestar y prosperidad, pero al mismo tiempo, con ese dinero público, estamos mejorando y preparando toda nuestra infraestructura sanitaria, educativa también y social para la pandemia que estamos viviendo, esta segunda ola que estamos viviendo en el conjunto de toda Europa. Previamente, aprovechando su visita, el presidente andaluz ha visitado el ayuntamiento de Osuna donde ha mantenido un encuentro con la alcaldesa de la localidad. En esta línea ha agradecido la labor y la colaboración de los ayuntamientos, así como la de todos aquellos que están dando lo mejor de sí mismos para superar esta situación. En definitiva, prácticamente todo está monitorizado y eso hace que estén saltando gracias también al buen trabajo que están haciendo los rastreadores, estén saltando muchos positivos. Pero lo que más me preocupa, evidentemente a mí, como presidente del Gobierno de Andalucía, es qué incidencia tiene en el ámbito clínico, sobre todo en camas hospitalarias, en camas UCI y en fallecimientos. Y en camas hospitalarias y UCI, por lo menos, la tendencia en los últimos días está estabilizada. Eso no significa que mañana se pueda desestabilizar. Lo que vamos a trabajar, como digo, es para evitar el posible colapso.